Y ahora escuchen, Big Bro me dijo, este cap, estamos trabajando, así que creo que Floyd está grabando estas manos, este cap. No voy a comprar trabajo con nadie, definitivamente voy a comprar un chico. Vamos a hacer esto, este cap. Pelea este sábado. Muchos no lo saben y a otros no les interesa. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Un hombre con tanto talento, un hombre que se perfilaba para ser uno de los mejores boxeadores, un hombre que llegó a ser campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, pero un hombre que nunca tuvo los pies sobre la tierra, que siempre trató de imitar a Floyd Mayweather Jr., en otras palabras, muchos lo llegaron a llamar la copia china de Floyd Mayweather Jr. Problemas con la justicia, problemas económicos, problemas dentro y fuera del cuadrilátero que hace que hoy pelee Adrian Brunner y muchos no lo saben y a otros no les interesa. Y eligió un mal día para pelear, porque este mismo sábado verán acción en un gran combate dos mexicanos, el Alacrán Berchel y por supuesto Oscar Valdés. Todo el mundo o la inmensa mayoría de los seguidores del boxeo estarán pendientes de ese combate entre Alacrán y Valdés. Es ese perfil para hacer un gran combate. Pero Adrian Brunner buscará su primer triunfo en cuatro años. De eso se trata este video. Primer triunfo en cuatro años. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por suscribirse, por activar la campana, por ser parte del Café Deportivo de Beto, nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, hágalo, active la campana y si al final del video le gusta, solamente necesito uno. Necesito un like. Es usted una de esas personas que va a ver la pelea de Adrian Brunner que le interesa o es usted una de esas personas que hace rato dejó de interesarle. Va contra Giovanni Santiago, un boricua que tiene récord invicto de 14 y 0 y 10 de sus victorias por la vía del knockout. Adrian Brunner, yo recuerdo, y hay que ir hasta el año 2013, 2013 y parece que fue ayer, cuando perdió su primer combate contra el argentino, el chino Maidana, Marcos el chino Maidana. 2013, señores, en aquella pelea el chino Maidana le dio un repaso, le dio una paliza de esas. Estaba invicto en ese momento, en 2013, ese, Adrian Brunner, estaba invicto en el 2013, ya era campeón en cuatro divisiones diferentes. En el 2013 todo el mundo hablaba de Adrian Brunner, de problem, le decían por allá. Y verdad que era un problema para muchos boxeadores. Pero entre las noches, los vicios, tratando de imitar a Floyd Mayweather Jr., completamente divorciado de la realidad, poco entrenamiento. Bueno, ahí, ese fue el principio del final de Adrian Brunner. Después, en el 2015, pierde su segundo combate contra Sean Potter. En el 2017, se enfrenta a Mikey García. Y bueno, contra Mikey García también pierde. Empata en el 2018 contra Jesse Vargas. Y su última pelea fue en el 2019, en el 2020, él no vio acción. En el 2019, pierde contra Mari Pacquiao. Es ahí el récord de 33 victorias, cuatro derrotas y un empate. Su última victoria, imagínese usted, hay que ir hasta el año 2017, cuando venció a Adrián González, hasta el 2017. Da una carrera que él mismo se encargó de tirarla por el barranco, de meterla en el inodoro. Se encargó de destruirla con todas las estupideces que cometía una, otra y otra vez. Él dice que es un hombre nuevo. Yo no sé si creerle. ¿Le cree usted? En el pesaje de este viernes, Adrián Brunner paró la báscula en 146 libras. Un ejemplo claro de lo divorciado, la realidad que ha estado de este hombre, de la poca identidad que siempre ha sido la copia china de Floyd Mayweather Jr. es la cantidad de sobrenombres, la cantidad de nickname. About Billions. ¿Se acuerda? About Billions. The Problem. Little Brother. Como el hermanito menor de Floyd Mayweather Jr. Todas estas cosas. Es lamentable que este hombre haya decidido tirar su carrera y su vida por la borda porque hoy está metido en problemas serios, problemas serios y económicos. Está en bancarrota prácticamente. Entre los vicios, las malas noches, dejando el entrenamiento a un lado. Estas personas que reciben un billete y si no tienes bien puestos los pies sobre la tierra te piensan que estás por encima del bien y del mal, que eres el rey del universo, el dueño del planeta. Y entonces ahí cuando caes en problemas serios, problemas serios como los de Adrian Brunner, que tiene 31 años, todavía está a tiempo de encontrar el rumbo, de buscar el camino correcto y encontrarlo a los 31 años. Pero realmente le quedarán ganas de boxear, le quedarán ganas de entrenar, le quedarán ganas de regresar por el camino correcto, el camino de hacer las cosas bien. ¿Le quedarán ganas? Este sábado vamos a tener una mejor idea. Por el momento, gracias a todos por estar, por suscribirse, por activar la campana. Adrian Brunner, ¿usted sabía que peleaba este sábado? ¿A usted le interesa la pelea de Adrian Brunner? ¿Sí o no? Un día complicado el que eligió, porque hoy en esa batalla de mexicanos, el Alacran Berchelt se enfrenta a Oscar Valdés. ¿Qué va a pasar con Adrian Brunner? La va a saber. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver el deporte. No le quedé, ojalá no se vaya muy lejos, porque aquí regresamos en cualquier momento. Y ahora, escuchen. Big bro just told me, this cap, we working, so I guess Floyd catching these hands, this cap. I don't want to work with nobody. I definitely want to work with shit. We gonna make it happen, this cap.